¿Cuántos hijos? Oh, ok, ¿nombres? ¿Angelo? Ana Paula. Muy fuerte aplauso para estos dos niños en el día de sus cumpleaños. Por acá me levantaron la mano también. ¿Quién está de cumpleaños por aquí? ¿Quién está de cumpleaños por aquí? Por acá me levantaron la mano. Por aquí fue la mano. ¿Tú estás de cumpleaños? Por más que disimule, ya te dice. Un fuerte aplauso para Mayra. Una de las peregrinas que estuvo en Tierra Santa. ¿Tú estás de cumpleaños? Eso me acaba de decir tu esposo. ¿Sí? Felicidad. Un fuerte aplauso para Dilma. El día de sus cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños de los dos? ¿El esposo o la esposa? ¿La esposa? Ah, por eso me invitaste hoy a comer, pero ya estaba comprometido. Un fuerte aplauso para Yolanda. Un fuerte aplauso para Yolanda. El día de sus cumpleaños. Bien. Nos quedamos entonces con las voces del ministerio de alabanza, siervos de Cristo, que todavía llevan el número uno en la parroquia porque se ganaron el premio del festival de la canción. Todavía están reinando. Muy bien. Quedamos con las voces del ministerio de alabanza, siervos de Cristo para los cumpleaños. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Mi bien despierta, mi bien despierta, mira y amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que se escuchen esos aplausos por estos hermanos que celebran un año más de vida. Con esta motivación escuchamos el comentario inicial. Nos ponemos de pie. Bienvenidos a esta celebración eucarística a la que hemos sido convocados como miembros de una misma familia para compartir el pan de la palabra y el banquete de la eucaristía al que todos estamos invitados. Iniciemos con alegría esta fiesta dominical. Iniciemos con alegría esta fiesta dominical. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca al fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas en tu presencia, si la veas en tu presencia, si la veas en tu presencia, igual que una palabra, tu pronuncias el mar como la sentencia. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías en tu presencia, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, bendita la mañana que trae la gran noticia, en tu presencia joven, en gloria y poderío. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. Magaña Muñoz, Ana Paula Magaña Muñoz y nos unimos a la familia de María de Jesús Gómez, esta hermana nuestra que hemos asistido por varios años con la comunión, ya está partiendo de este mundo, pedimos por sus hijos y pedimos el consuelo para estos momentos difíciles por los que están pasando. Con estas intenciones y en acción de gracias también por este retiro espiritual, este retiro carismático del semillero, del proceso integral de nueva evangelización, iniciemos nuestra celebración invocando la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos queridos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos una vez más nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, aleluya. 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 En nombre del Señor. Cristo dijo que te jodas, tu consuelo encontrarás. Quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá paz. Rompe pronto las cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a orar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Con la imagen de una cena, el profeta Isaías nos describe la soñada salvación para el pueblo que vive la amenaza de su total destrucción. El Señor mismo ofrecerá este banquete y secará las lágrimas de sus ojos. Lectura del libro de Isaías Preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. El lienzo extendido sobre todas las naciones aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperábamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Al salmo respondemos cantando. Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas, en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor por años sin término Me guías por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega Habitaré en la casa del Señor por años sin término Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos Me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor por años sin término Tu bondad y tu bondad Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término En contraste con las demás lecturas de hoy que hablan de banquetes y comidas San Pablo nos invita a perseverar tanto en la abundancia como en la privación Pues el ser humano al igual que el apóstol todo lo puede en el Señor que lo fortalece Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Sé vivir en pobreza y en abundancia Estoy entrenado en todo y para todo A la altura y al hambre A la abundancia y a la privación Todo lo puedo en aquel que me conforta En todo caso Hicieron bien en compartir mis tribulaciones En pago Mi Dios proveerá a todas sus necesidades Con beneficencia Conforme a su riqueza En Cristo Jesús A Dios Padre nuestro La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios De pie por favor ¡Aleluya! 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 El Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos de nuestro corazón Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama Aleluya, Aleluya, Aleluya Por añadidura lo demás concederás Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya al banquete del reino, al que debemos asistir con el vestido de fiesta. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete, he matado terneros, cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos queridos. Muchos son los llamados, pero pocos realmente son los escogidos. Señor, señalará la parte final del evangelio que acabamos de escuchar en la liturgia de nuestra iglesia. En la misma línea de los evangelios dominicales precedentes, de alguna manera reconocemos que el hombre se excluye del reino de los cielos por su propia decisión. Lo vemos en la imagen de los hijos que aceptan o rechazan el ir a trabajar en la finca o viñedo de su padre. Lo vemos también en la imagen de los labradores que decidieron ellos mismos en libertad, aceptar o no. Dar frutos a los trabajadores enviados por el dueño de la viña. Y lo vemos hoy en el evangelio, donde son los comensales invitados al gran banquete del reino de los cielos, quienes deciden libremente acoger o rechazar la invitación al banquete. Y es que Jesús, hermanos, nos presenta el misterio, la dimensión del reinar de Dios, de la obra de Dios, de los hombres, a través de unas maneras muy simples, que reconocemos como un don gratuito. Dios nos invita a su reino por pura gratuidad, regalo libre del Padre. Para nosotros, que somos su obra máxima, el hombre. Es una iniciativa que siempre parte de su lado, siempre parte de Dios. Nos invita a este banquete eterno, prefigurado en nuestra Eucaristía de cada día, que a veces no alcanzamos a valorar suficientemente. ¿Por qué esperar recibir la primera comunión para venir a la Eucaristía? ¿Por qué esperar recibir la confirmación para venir a la Eucaristía o el matrimonio para venir a la Eucaristía? No, desde que hemos recibido el bautismo debemos participar de la Eucaristía, porque es que no alcanzamos a valorar lo suficiente, lo que significa para cada uno de nosotros el valor de la Eucaristía. Pero también nos indica que el banquete de bodas es para todos, para todos sin discriminación. Él no separa a uno de otros, no. La invitación al banquete de bodas es para todos. El reino de los cielos es para todos. La Eucaristía es para todos. Todos son bienvenidos a la Eucaristía. El Señor llama a la salvación y llama a todos y nos invita a perseverar. Por eso envía a los criados, a los caminos, a los cruces de caminos, de alguna manera señalando que no hay privilegiados. Vayan los que ustedes encuentren en el camino, hombres, mujeres. Para Dios no existe hombres y mujeres de primera y segunda categoría. Todos somos bienvenidos. El Señor no se cansa de invitar al hombre a la conversión, a buenos y malos. A disfrutar de las maravillas del reino de los cielos, significado en un banquete de novios. Como lo hemos escuchado en el Evangelio. Reconocemos también que el hombre a veces vive tan ocupado, tan ansioso por los asuntos materiales, por sus negocios, por las tierras. Que a veces pecamos despreciando a Dios. A veces maltratamos el amor de Dios porque lo ignoramos cuando recibimos la invitación a participar de lo sagrado, de la Eucaristía, de un sacramento, de un retiro espiritual. Ignoramos esa invitación, ignoramos el llamado del Señor que nos lo hace constantemente en nuestra vida. Algunos quieren colarse en el reino de los cielos, en el banquete sin el traje de fiesta. ¿Y cuál es el traje de fiesta? La gracia. Estar en gracia de Dios. Es decir, tener paz interior. Tener paz espiritual. Qué bonito es visitar a un enfermo que está agonizando y encontrarlo en una paz interior. Ahí no hay angustia, ahí no hay desesperación porque está en paz interior. Porque ha sabido prepararse para ese encuentro definitivo con el Señor. Porque está con el traje de fiesta. Porque está en gracia de Dios para entregarle el alma al Creador. Ahora, saquemos tres enseñanzas para nuestra vida. La primera, Dios no excluye a nadie de su reino. No excluye a nadie de su reino. Dios nunca ha dicho solamente 33 mil personas se pueden salvar. No. Dios no excluye a nadie. Todos estamos invitados al reino de los cielos. Todos tenemos derecho a la salvación. Es el hombre el que se auto excluye. Por su libertad. Bien o mal usada. Porque el hombre es libre. Es libre de venir a la Eucaristía dominical. Es libre de confesarse. Es libre de participar en un grupo apostólico. Es libre de acercarse a la Eucaristía. Es libre. Es libre. El hombre el que dice yo no vuelvo a la iglesia. Yo no me confieso más. Es el hombre el que toma la decisión por su libertad. Es el hombre el que se niega la posibilidad de acceder a la vida eterna. Esta libertad bien o mal usada genera consecuencias definitivas para nuestra vida. Hoy cuando escuchamos este mensaje sentimos que el Señor nos habla, nos convoca y nos dice Has vuelto, has vuelto nuevamente a una vida de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no quieres aceptar nuevamente la invitación al banquete? Debemos hacer un alto en el camino. Debemos renovar nuestra vida. Debemos revisar nuestra situación personal y familiar. Eso que me está dividiendo el alma. No me está haciendo bien. Eso que me pone mal. Eso que está maltratando mi matrimonio, mi relación con la pareja, con los hijos, con la familia. Es el momento de hacer un stop, de hacer un pare y aceptar la invitación del Señor al banquete, a la fiesta. Segunda enseñanza. Dios es de una paciencia infinita, infinita para con el hombre. Su buena voluntad no se detiene. Y siempre está abierto al hombre, a ese hombre que no se cierra de corazón. Dios no se cansa, no se cansa de buscarnos. Miremos, revisemos nuestra historia personal y vamos a descubrir cómo en distintas situaciones, en distintos momentos históricos de nuestra vida, Dios, Dios, a partir de personas, a partir de episodios, a partir de circunstancias concretas, nos llama, nos llama amorosamente, nos llama incansablemente. Estos hermanos nuestros, que en contados minutos van a consagrar su vida al Señor, para seguir la segunda etapa de formación, el permanecer y perseverar y luego lanzar las pequeñas comunidades en el proceso integral de nueva evangelización, han recibido este llamado. Hermanos de las pequeñas comunidades del proceso integral de nueva evangelización, salieron, salieron, salieron a los cruces de los caminos, a encontrar, a encontrar estas personas para que hicieran parte del semillero del proceso integral de nueva evangelización. Tercera enseñanza, que mis decisiones acertadas o equivocadas, yo soy el resultado de mis decisiones, buenas o malas, acertadas o equivocadas, y esas decisiones han marcado mi vida para bien o para mal, mi vida en todas sus etapas, hoy reconocemos que nuestras decisiones del pasado han marcado mi vida del presente, y con toda seguridad, mis decisiones del presente marcarán mi futuro. Lo que yo decida hoy, es lo que voy a tener en mi futuro. Y estos hermanos del semillero del proceso integral de nueva evangelización, han tomado una decisión para bien, han tomado una sabia decisión de tener un proceso de renovación interior, un proceso que no sabemos cuándo termina. Sí, es verdad, puede ser largo, pero el Señor siempre nos acompaña hasta el final de nuestra historia. Digámosle, hermanos, al Señor, danos la sabiduría, danos la asertividad, danos la claridad para tomar buenas decisiones. En la oración personal, pidámosle al Señor la sabiduría de Salomón, pidámosle al Señor la paciencia de Job, pidámosle al Señor la prudencia de Judit, para tomar las decisiones acertadas en nuestra vida. Nos pasamos en el mundo ocupados, en las cosas materiales, en los negocios, en las relaciones humanas, esas relaciones que a veces nos desgastan, que nos estresan. En tantas situaciones estamos envueltos, que a veces no son tan necesarias en la vida. Digámosle al Señor, danos, danos la sabiduría de tomar la decisión correcta, de poder corregir a mi hijo, de poder ayudarle a mi pareja a crecer como ser humano, como cristiano, como cristiana. De decirte, Señor, acepto tu invitación, como familia aceptamos tu invitación, para ir a esa fiesta de bodas, a ese banquete, para poder renovar nuestra existencia como familia, para ser verdaderos y auténticos cristianos, y poder heredar el reino de los cielos. Que la Santísima Virgen María acompañe a estos hermanos que han hecho tantos esfuerzos, personas que trabajan, personas que tienen bebés recién nacidos, desafiando tal vez la compañía que no les dio el permiso para estar, pero muchos de ellos sin dormir, allí estuvieron participando del viernes, sábado y parte del domingo para estar en este día grande para nuestra comunidad parroquial y poder hacer este compromiso de renovación interior. Pues que la Virgen de Guadalupe los acompañe en esta segunda etapa del permanecer y perseverar en el proceso integral de nueva evangelización. Un fuerte aplauso para ellos. En este momento ellos van a reafirmar esa fuerza del Espíritu Santo y hacer su oración de consagración. Gracias. 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 Padre bueno, Señor, derrama en mí todo el don de tu Espíritu. dízame en el Espíritu Santo Espíritu Santo ven sobre mí lléname de ti dame un nuevo corazón para conocerte una nueva lengua para alabarte purifícame libérame ungeme renuéveme da testimonio da testimonio testimonio de Jesús en mi corazón concédeme hazme testigo de Jesús María Madre del Señor acompáñame y dispón mi corazón para recibir el Espíritu Santo ven ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Espíritu Santo ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame llávame llávame renuévame y resábrame Señor con tu poder purifícame llávame renuévame y resábrame Señor te quiero conocer ven 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 Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Señor purifícame llávame llávame renuévame y resábrame Señor con tu poder purifícame llávame 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 renuévame restábrame Señor te quiero te quiero te quiero ven ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Señor ven 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 Espíritu ven ven lléname lléname con tu preciosa unción Señor purifícame purifícame llávame llávame renuévame restábrame Señor con tu poder purifícame llávame 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 Señor te quiero conocer y yo le doy la bienvenida de manera formal al proceso integral de nueva evangelización en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades fuerte aplauso para el permanecer y perseverar nos ponemos de pie y levantando nuestra mano derecha hacemos renovación de nuestra fe renuncian ustedes a Satanás renuncian a todas sus obras renuncian a todas sus seducciones creen ustedes en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro que nació la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor le presentamos al Señor nuestras necesidades y a cada una de ellas respondemos cantando por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todo el pueblo fiel para que atendiendo el llamado de Dios participen obedientes y solicitos en el banquete de su Hijo oremos te lo pedimos oh Señor por los gobernantes del mundo para que siguiendo el ejemplo de benevolencia y generosidad de Dios trabajen por el bienestar de los más necesitados oremos te lo pedimos oh Señor por los pobres, los que sufren, los que lloran los perseguidos y los abandonados para que nunca pierdan la esperanza en el Dios que generoso sale a su encuentro oremos te lo pedimos oh Señor por nosotros para que renunciando a la autosuficiencia reconozcamos que dependemos de la misericordia divina pues muchos son los llamados pero pocos los escogidos oremos te lo pedimos oh Señor Recibe Padre Celestial todas estas intenciones de tus hijos por mediación de Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y participamos de la segunda parte de nuestra celebración la liturgia eucarística los niños preparan el dolarito en honor a la Virgen María la Virgen María enhorinda le presento Señor le presento Señor de mi amistad con amor le presento Señor para ser mi mal al la vida, el racino, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barba, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, con la pasión, Dios me guiará de mi mar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis ánimas, te presento, Señor, mi dolor, te presento, Señor, mi oración, supertorio y amor, el grano, el terrano, la esforz, en la vida, oh, la esforz, la semilla, redención, con amor, te presento, Señor, lo mejor de mi vida, te presento, Señor, mi amistad, con amor, te presento, Señor, para hacer, mi amistad, para hacer, mi amistad, la vida, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento, con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti te dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo, el camino, el remar, ruta pastoral, Dios me guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis ánimas, te presento, Señor, mi dolor, te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor, el grano enterrado, ya es flor, la espiga, población, la semilla, redención. con amor, te presento, Señor, con amor, te presento, Señor, Señor, mi amistad, con amor, te presento, Señor, para hacer, mi marcar, la vida, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, el pan de mi hogar, te presento, con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti, te dirige mi barca, hacia el cielo, se va, es largo, el camino, el remar, ruta pastoral, ruta pastoral, Dios me guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis ánimas, te presento, Señor, mi dolor, te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor, el grano enterrado, ya es flor, la espiga, ovulación, la semilla redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciben, Señor, la súplica de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo Están llenos de ti ¡Oxana! 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 En lo alto del cielo De en ti no Ser que viene En el nombre En el nombre De Dios ¡Oxana! 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 En lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección El Señor Jesús El Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Que el Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Dios Cordero de Dios En el mundo quita Quita del pecado Ven piedad Ven piedad Señor Poder o de Dios, en el mundo quizás, quizás el pecado, en piedad, en piedad Señor. Poder o de Dios, en el mundo quizás, quizás el pecado, danos con la paz. Poder o de Dios, en el mundo quizás, quizás el pecado, danos con la paz. Las que no, deben de pasar con sus brazos cruzados, para recibir una bendición. ¡Gracias! 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 Ven, díganos la alegría que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud Ven, díganos esperanza para sonreír en la fricción Amamos que del suelo nos levanta la gracia de la paz y el perdón Ven, díganos confianza, sonrisa que en tu pena floreció Sabiendo que la duda y las tormentas jamás nos abandona nuestro Dios Amamos que del suelo nos levanta la gracia de la paz y el perdón Gracias por ver el video Amamos que del suelo nos levanta la gracia de la paz y el perdón Gracias.